Feliz, triste, enfadada, sorprendida, aterrada, enamorada, confundida, exprésate solo con tus manos, ¿listo? Feliz, triste, enfadada, sorprendida, aterrada, enamorada, confundida, just with your hands. Ready? Happy, sad, annoyed, surprised, scared, in love, confused, feliz, triste, enfadado, sorprendido, aterrado, enamorado, confundido, feliz, triste, enfadado, sorprendido, aterrado, enamorado, confundido, confundido, aterrado, enamorado, confundido, confundido, exprésate solo con las manos, ¿listo? Feliz, triste, enfadado, sorprendido, sorprendido, aterrado, aterrado, enamorado, confundido, 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 exprésate solo con las manos, ¿listo? Feliz, triste, enfadado, sorprendido, aterrado, enamorado, confundido, 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 aterrado, enamorado, confundido, 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 acercarse solo con las manos, ¿listo? Feliz, Feliz, triste, enfadada, sorprendida, aterrada, enamorada, confundida. Express yourself with eyes only. Guilty. Skeptical. Annoyed. Ouch. Pout. What? Pout. It's like, you bad girl. I go, you bad girl. And so what? Okay. Thank you.